Hasta el momento, según la información que me entregó la Policía Nacional, es que al parecer hubo un atentado en contra de la estación. No se ha confirmado quiénes pueden ser los autores intelectuales y materiales de este caso, pues obviamente de delincuencia, nuevamente aquí en el Departamento de Nariño. Lamentamos informarle a toda la comunidad que uno de nuestros policías en el Departamento de Nariño ha fallecido. Según el reporte que nos entregan desde el Hospital de Chilví, del municipio de Tumaco, no nos han confirmado cuáles son sus causas, todavía está investigándose por parte de la Policía Judicial y pues el atentado falleó aproximadamente a las dos y media de la mañana. Los reportes que se han confirmado por parte de la comunidad, que efectivamente se escucharon unas ráfagas de netra dieta contra la estación. Por la hora no se conoce, no se trata de quiénes pudieron estar detrás. Ahí operan muchísimas bandas criminales, así que la Policía Judicial y la Fiscalía determinarán precisamente qué fue lo que sucedió.